Te dirán que te atrevas a vivir. Es ahora o nunca, te dirán. Sigue tu instinto. No, 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 sigue tu estrella. Te hablarán de caminos inexplorados. Te dirán que salgas ahí fuera. Tú eres el protagonista de tu vida. Te hablarán de vanguardia y de descubrirlo todo. Te hablarán de vanguardia y de descubrirlo todo.